Esto es cien por treinta y cinco y nosotros lo corremos Damos un break que te diré cómo lo hacemos De Fajardo hasta el rincón, la montamos y la rompemos Vamos llenos de fuego y con Cristo lo corremos Lo corremos, lo corremos, lo corremos Del este a lo este y del norte al sur El chamaco en la pista cambiando de vía Buscando los real y somos la luz Lo que te ata te lleva a la tabú Se cansaron de comer lo mismo del menú Y le dimos a Gabriel junto a Cristian Ponce, Yusky, Willy, Borrell y Alessu No me importan las revistas pero si la people quiero La cantidad del censo en Puerto Rico completo pa' Cristo No me voy a callar mi boca, las cuerdas vocales me puso un megáfono Cuando voy a meterme en la presencia de Dios, comunico, tiro mi teléfono En vano trabaja el que tú tienes debo en la espalda si Dios no cuida tus espaldas En vano trabaja en la iglesia y si espiritualmente la Biblia es el alma En vano juzga a la hermana que no usa la falda si finalmente no te salva Dios termina lo que empezó, papi, nunca se tarda No somos los únicos que rechazamos a hablar de lo que ya no hablamos 2023, el avivamiento de todos los cristianos Si nos juntamos como Jesús era uno con el Padre, ganamos Quien dijo que no podemos tener flow mientras damos contenido sano Soy de tu abaja, un llanero, pero no llanero solitario Llanero flucha por Rosario, Barrio Ingenio, ese es mi barrio De niños siempre decían que yo iba a ser un sicario Pero Dios habló una palabra de mí, fue lo contrario Y ahora predicamos hasta en la luz, en el casa, en la esquina, todo el que se cruce A mis pasajeros hasta en el Uber, siempre ganando armas, nunca luce Los demonios me piden que no abuse, porque las tinieblas descompuse Ya me impuse, pero lo hice a propósito, no pidan que me escuse Y que V.A. active el palabreo, que Eropi activa el sancocho Y ya es la reacción de las barras de estos seis raperos Que le hacen la guerra al sistema, que se ve en contra del Dios verdadero Rompiendo la pista de Cardi Baraja, sin necesidad de ingestar de veneno Boricua hasta en la luna Cristiano hasta en hambruna Como el arroz estamos en todos lados, Cristiano rompiendo donde no te imaginas Aunque no cierres las vías pa' llegar, creamos marginales donde nos marginas Una vez yo le dije a Mike que iba a stage, que iba a ser imposible ignorarnos Que nosotros vamos a romper, aunque ni la paloma a la mano va a darnos Y sé que es posible, que vamos a tardarnos Pero Dios es perfecto y no se equivocó cuando prometió que va a utilizarnos El mejor futbolista del mundo señala pa'l cielo cuando nota un gol Tu albis sabes que es más easy, pa' ser por el Niagara en mi Si cantar una vida sin Dios, amo un break Farru no quiere ni pepa ni agua pa' la seca, desde que la fuente de vida aprobó Mi testimonio Hace diez años la droga me iba a matar Hace un año no salía del hospital Dios me dijo que pronto se me iba a dar Y en mayo tengo el Coca-Cola Music Hall Esto es cien por treinta y cinco y nosotros lo corremos Come on break que te diré como lo hacemos De Fajardo hasta Rincón la montamos y la rompemos Vamos llenos de fuego y con Cristo lo corremos Lo corremos, lo corremos, lo corremos, lo corremos Y yo dile que ya ni hablamos, que bajo el sal y tres lo enterramos Cambio los panas por Biblia y las calles en vigilia Y la vieja me dijo no puedes matarte si al cielo te afilia Yo voy a seguirle haciéndole frente a la aborte y la pedofilia Porque ni el Papa ni Biden van a criar mi familia Esta es la isla de los relevantes Donde las estrellas se ven más brillantes En la tierra de reina y grandes cantantes El evangelio que vine a traerte es el mismo de antes Porque el Mesías salió de Israel y no de almirantes Vinimos a darle un golpe de estado Con la palabra barriendo el pecado Somos el azar nunca más tecado En PR podemos roncar Si quieren hablar del legado Háblemen de aquí que esto es delgado Funky, Alex Zurdo, Cristian Ponce, Vicocín Willy también es de aquí desde que lo adoptamos Seguimos, paramos En una isla del sueño La sieste Luquillo Que en mi rincón hay agua buena y no me guillo De estos nigeros salen bendiciones para tantos millos Y a ti y yo te aseguro tocamos más corazones que gatillos Nadie frenan los míos Nos tiraron piedras pero hicimos ríos En una caribe cruzamos, luego cantamos Himno de Victoria, Danibe Río Cristo es más que suficiente El Espíritu Santo es el gerente Piché la paja alta o paja que te la sacamos como clemente Hasta en la NASA ya tenemos gente De música y deporte un reverente Y solo somos más de tres millones Imagina si fuéramos un continente Dios me abrió la puerta de esta isla Y no hay hombre que me la cierre Llevo esta tierra en mi corazón y de allí no hay quien me la destierre Y aunque lo diga el artista más grande Y a su ignorancia se aferre Esta nación es bendita, esto es P, bendito R Y lo corremos sin la canga, sin los palos, sin los tiradores Lo corremos con una nueva generación de predicadores Con ayuno y oración siempre honrando a los antecesores Lo corremos con los cristianos, te dije molucos que son los mejores Perdónen muchachos, que mi intención es romperles el ego Sé que quemó como fuego a lo que se hacen los sordos y ciegos Sé que lo que digo molesta, como caminar sobre piezas de lego Cómo soportar este género, sin Eddie, sin Vico y sin Tego Por el nuevo abortaje de Julio están los maleantes haciendo crossover El titerito ya no quiere ser un guasón por Farro y Larry Over Del cielo tenemos full cover, a Puerto Rico le haremos takeover De tinieblas a luz, gracias a Jesús a la muerte le dimos game over Y este 11 de marzo es Rompiendo Fez en el Coliseo de Puerto Rico Esto es 100 por 35 y nosotros lo corremos Dame un break que te diré cómo lo hacemos De Fajardo hasta Rincón la montamos y la rompemos Vamos lleno de fuego y con Cristo lo corremos Lo corremos, lo corremos, lo corremos Familia, para todos ustedes Aquí son los seis servidores de tantos miles Alex Zurdo, Borrero, Gabriel EMC, Jokey Santana, Cristian Ponce Y este es su servidor, redimido Barajas y Caletronic produciendo Esta no es la isla de la muerte, esta es la isla del Cordero Tierra que reposa bajo la gracia de Dios Por el pueblo que se humilla Y aunque no somos uniformes Somos uno como la estrella de la bandera Somos fuente de agua viva Catacumbas Somos senda antigua Fruto de la vid Somos casa de júbilo Asamblea de Dios Somos MI Somos Mission Board Somos la profecía Somos tu mar azul El sendero de la cruz y muchos más Y con Cristo lo corremos Amén 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 Amén